Wasif, eso encaja. No hay muchos más que puedan haber capturado a Bessie. ¿Han capturado a Bessie? No ha regresado. Wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la guarnición. Si tiene a Bessie, estará allí también. Entonces, ahí es a donde iré. Wasif controla Media Bagdad. Si nos enfrentamos a él y perdemos, podría iniciar una guerra que llegue hasta Alamut. Necesitas a Basif. Bien, me reuniré con Basif junto a la guarnición antes de actuar. Pero no tardes. No pienso esperar más. Entra en la gran guarnición y mata a Wasif. No debe escapar y debe parecer que lo hizo Ali. La seguridad de Alamut depende de esto. Así se hará. El califa quiere paturinar la traducción nueva de las obras de Euclino. Los FG deben presentar una cantidad de retagados. Bueno, pues a matar al cahudillo. ¡Vale! Ali, ¿estás listo? ¿Y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? Está en juego algo más que tu orgullo, Wasif. Caminamos por una senda peligrosa. ¡Basta! Ten cuidado con lo que dices la próxima vez, gobernador. No toleraré dos veces ese insulto. Esos son Wasif y el gobernador de Bagdad. Muhammad ibn Abdalá ibn Zahir le ha dado a Wasif una orden que no le ha gustado. El gobernador de Bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo, salvo que esté también en la orden. ¿Muhammad? No lo creo. No es solo gobernador, es un poeta y un erudito. Ese hombre tiene espíritu. Esperaba ponerlo de nuestro lado. Bueno, espero que tengas razón. Con Wasif ya tenemos suficiente. Tengo que ver cómo entrar en la guarnición. Uno de los lugartenientes que hay dentro es leal. Lo encontrarás cerca de la cocina. Cuando vea el fajín rojo, te ayudará. ¿Qué vas a hacer tú? Encontraré a Bessie y liberaré a los demás rebeldes de la prisión. Wasif lo dejo para ti. Vale. ¿Qué vas a hacer tú? Caudillo, te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras. Eres la plaga de este lugar. Has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas. Y todo porque ansiaban su libertad. O porque temías que así fuera. Te crees intocable. Rodeado de soldados. Atacaremos la guarnición. Liberaremos a Bessie. Y pondremos fin a tu reinado de terror. Vale, hay un montón de cosas para matar a este pavo. Esta muralla no se puede escalar. Esta muralla no se puede escalar. Tendré que encontrar otra forma de entrar. Esta muralla no sirve de nada tal como está. ¿Qué cansancio más tonto me ha dado? ¿Has visto qué agujeros tiene la muralla de la guarnición? ¿Para qué queremos muros si tienen agujeros? ¿Te refieres a las obras? Hay guardias por todas partes. Por ahí no entran y sale nadie sin que lo villen. Tiene que haber una forma de entrar por el muro del norte. Debería mirar. ¡Vamos! 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 ¿Y ya anula fin a catarse? No me digas que se te ha vuelto a caer la llave. El capitán me ha arrancará las cabezas y la perder. ¿Dónde está la maldita llave? Aquí no nos caes bien. Largo. ¿Qué? Vas a... ¡Eh! ¡Vamos a ver! Aquí no te queremos. Eso no es el norte, cabrón. ¡Ya! ¡Eh! ¡Atrás! Te voy a sacar las tripas. ¿Qué? ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Ah! 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 Aquí hay un lugar teniente leal a Ali. Tiene que estar en algún lugar cerca de la cocina. Vale. ¿Y dónde está la cocina? ¡Gracias! 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 Ok Maldita sea Volverás Y darás conmigo Esos gritos Verán como fantasmas o algo así Dicen que la prisión está encantada Aquí está ocurriendo algo Está bien Mascón No piedad ¿Qué está pasando? ¿Vale? Este es el cuartel La habitación de Wasif Estará más adentro ¡Espera! Tu propia madre te reconocerá Cuando haya acabado Ahí podría esconderse alguien ¿Dónde? Aquí Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí dentro, o fuera. O lo que sea. Espera. Ha muerto. Está claro. Espera. Espera. ¿Eh? ¿A ti qué te pasa? Ya estuvimos preparados. Vale. 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 Por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo?! ¡Suscríbete! 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 Yo voy cerrando el purple, poco a poco. ¡Suscríbete al canal!